Ya. Dice, en su caso cuenta con criterios y medidas y procedimientos para identificar el número, monto y frecuencia de las operaciones que realiza con sujetos supervisados cuando estos tengan la calidad de cliente o usuario, debiendo indicar la forma en que dichas políticas y procedimientos han sido implementados, ¿no? Prácticamente sigue siendo un checklist. A la fecha, digo, salvo el tema de la metodología y esta cosa rara de enfoque basado en riesgo y metodología de evaluación del riesgo y todo ahí lo que implementaron es espantoso. Realmente todo se reduce a un checklist, salvo el tema de tecnologías. El tema de tecnologías sí es un tema y lo que yo siempre recomiendo es contratar un especialista en temas de tecnología, al menos para verificar que si es o lo que te cuenta o el cómo funciona, si es acorde a la realidad y no te están chamaqueando, ¿no? Si efectivamente puede resultar lo que te está mencionando en su propio, en su propio, en su propio manual de cumplimiento. Porque lo más importante, para no ser, porque si son sanciones importantes, es el tema de documenta absolutamente todo. Aunque sea un manual de 500 mil hojas, es preferible que parte a parte esté documentado e incluso la utilización de diagramas de flujo para quien puede interpretar. A final de cuentas el manual o la función específica del manual es para uso interno, no tanto para el exterior. Es precisamente para que las áreas internas sepan específicamente qué hacer y en qué momento y quiénes están involucrados dentro de todos los procedimientos de prevención o los mecanismos de prevención. Mención especial tendría que ser con los sistemas automatizados porque sí varían de entidad en entidad y pueden interrelacionarse y pueden incluso los mismos operadores de los sistemas automatizados o los analistas que se dedican a verificar los resultados que arrojan los sistemas automatizados. También tienen procedimientos que pudieran resultar bastante, bastante, bastante problemáticos. Pero el hecho de que esté documentado es para el interior. Y eso lo pruebas al exterior, ¿no? Cuando son un número importante de procedimientos, también, también el comprobarlo se lleva bastante, bastante tiempo. No pueden ser cinco o diez personas con el santo amor de Dios, ¿no? Pero hasta aquí es un tema de checklist. Salvo estos dos puntos que comentamos. Dicen, cuenta con políticas y procedimientos para identificar a los clientes y usuarios que se encuentran dentro de la lista de personas bloqueadas. Ojo, fíjense nada más. Cuenta con políticas y procedimientos para identificar a los clientes y usuarios que se encuentran dentro de la lista de personas bloqueadas emitidas por asiento. O cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de dichas personas, así como las operaciones que hayan realizado. Igualmente, se deberá indicar la forma en que las políticas y procedimientos han sido implementados por el sujeto supervisado, ¿no? Tú detectas, pues, ser algo muy sencillo, ¿no? Y el tema de cómo el cómo registro las operaciones. El tema también de los propios apoderados. Acuérdense que hubo aquí algo interesante porque tanto con el tema de personas morales, no personas morales, este, perdón, va de, va de nuez, no por el tema de personas físicas, sino por el tema de personas morales. Hubo situaciones muy particulares en donde la persona moral era incluida en lista de personas bloqueadas y los propios representantes también a su vez se les bloqueaba las cuentas. Bueno, el exceso de facultades de la UIC, que también resulta problemático, es cuando derivado de una carpeta de investigación se solicita el bloqueo de la cuenta de la Unidad de Inteligencia Financiera por temas, ¿no? De lavado de dinero. Estas chicanadas espantosas que hace la fiscalía. También se le bloquean las cuentas a los representantes y a los autorizados para imponerse dentro de la carpeta de investigación. O sea, a los pasantes también se les, en verdad, a los pasantes también se les bloquea la cuenta. Bueno, hubo una situación particular, además de este abuso, pero hubo una situación muy particular respecto de las personas morales a las que se les bloqueaba la cuenta, ¿no? Y los representantes abrían cuentas para manejar los recursos o el flujo de efectivo de esas personas bloqueadas. Personas morales, bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera se da cuenta y agarra parejo y bloquea la cuenta de los representantes legales o de los apoderados. Tan es así que se abrió un amparo y hay una resolución por parte de los, no me acuerdo si fue la primera sala o los tribunales colegiados, en donde determinan que sí es válido el bloqueo de cuentas de los propios representantes cuando las personas morales están incluidas en la lista de personas bloqueadas. Por eso precisamente esta fracción en particular, porque se acostumbra que también se bloquee la cuenta de los apoderados o de los representantes de las personas morales que están involucradas en, en un tema de bloqueo de cuentas. Bastante, bastante curioso.